Hello, buenos días. Estoy todavía en el hotel. No he llegado a mi casa. Estoy así como que, ¿qué hora es? ¿Qué día es? No sé si estamos desayunando o no. ¡Miren quién está aquí! La reina de muñequita de la mamá. Estamos comiendo en la cama. Nos vinimos para acá. Hoy, Amalia Victoria no fue al colegio. Nos quedamos a dormir aquí y ya nos vamos a casa. Pero, ¿cómo se siente hacer un sleepover con la mamá? Bien. ¿Estás contenta? Esto te uso muchas veces y es muy divertido. Es divertido y es importante. Nosotras siempre estamos muy unidas y yo cada vez que me voy de viaje... Yo nunca la ignoro. Nunca me ignora como toda buena hija. Siempre estamos juntas y amanecimos juntas. Pedimos comida para el cuarto. Voy a arrimar un poquito la tuya para allá. A ella le gusta. ¿Qué es lo que te gusta desayunar a ti? Cuéntale a la gente. Bueno, mi desayuno es... ¿Cómo se llama esto en español? Bacon. Bacon. Yo no sé cómo pronunciarlo en español, pero se llama bacon. Y esto es como mi comida favorita de comer que no tengo en la casa, pero en el hotel sí está. Sí, ya no compramos mucho bacon en la casa porque, bueno, también tiene mucha grasa y aunque no lo crean, y ustedes siempre me vean comer rico, hay que cuidar a los niños de chiquito con el tema de, tú sabes, de ciertas enfermedades que genéticamente uno tiene en la familia. Pero entonces cuéntale a la gente. Yo pedí un pancito de turkey. Eso se veía como una hamburguesa. Parece una hamburguesa, pero no es. Entonces, cuéntale más a la gente de tu desayuno. Mira, aquí tengo panquecas. Yo no como mucho panquecas como casi todos los días porque yo no estoy muy into that, pero cuando estoy en los hoteles sí estoy. Porque cuando voy a un hotel, como a esos lugares me gusta comer un panque, pero en la casa no mucho. Es loco. A veces a uno en los hoteles le gusta comer cosas que uno no come. Hoy la niña no fue a la escuela. Ayer tuvimos un evento de Creacom, que fue un evento muy grande de creadores de contenidos a nivel mundial reunidos en la Florida. Muchos muy destacados y conocidos alrededor del mundo. Amalia Victoria fue a su colegio el día de ayer, ¿verdad, mi amor? Y fue bien. Y después del colegio, mi esposo la fue a buscar, la trajo para el hotel, se cambió de ropa, se puso guapa y... Salí. Bailó, salió, abrazó a todo el mundo, la pasó lindo. Y lo dije a la gente que me llama y me viene chiquita. Ay, y es un buen tiempo. Entonces, mira, ¿en cuánto se llama Mi Pedacito de Luz? Pero me pueden llamar la reina chiquita, Mi Pedacito de Luz o Amalia Victoria. Exactamente, porque Amalia Victoria, que tiene su cuenta en Instagram, que se llama Mi Pedacito de Luz, ahora quiere que la llamen La Reina Chiquita, para que ella sea una niña influencer, creadora de contenido. Y ayer estaba diciendo hola a mis fans en un lugar chiquito de este tamaño y después yo le digo hola así. ¡Guau! ¿Te encantó ver a la gente? Y recibir todos esos abrazos y cariño. Ajá, todos mis fans me miraron. Todos tus fans, qué belleza. Tú tienes muchos fans, mi amor. Salúdale a Violeta, que te está mandando saludos. Hola, Violeta. Y también Fanny. Hola, Fanny. Come, come. Que vamos comiendo y hablando. Yo soy muy famosa. Ella es muy famosa, ¿qué les parece? Ajá. Muy bien, muy bien. Mira. Tengo tanto hambre. Me podría comer, no sé, un cocodrilo. Eso no se puede comer. Ella corre muy rápido. Corre muy rápido. Y tú tienes tanta hambre que te podrías comer... Un pavo. Un pavo. ¿Cómo hace el pavo? ¡Uh! Brr, brr. Sí. Yo puedo comer los pavos porque cuando están, viven que es el cumpleaños de mami. Esto. Penden un pavo. Ajá. Sí. Pero mira, de verdad que es muy lindo. Les quiero voltear la cámara para que vean nuestra vista. Mira. Es muy bonita. Veo todo. Ajá. Esta parte de la ciudad, esta parte de la ciudad está muy cerca del colegio Amalia Victoria. Ajá. Entonces lo quedamos aquí dos días. Entonces, ayer... Ayer, ¿cuánto tiempo te trataste de llegar al colegio? Este mucho. ¿Cero? Sí, ese mucho. Cero. Es que está al lado, literalmente. Pero nosotros vivimos hacia el área residencial. Ahorita, el área donde nos estamos quedando es Brickle, en la ciudad de Miami. Y es el área como donde están los bancos, la movedera. Ahora la gente quiere venir mucho. Entonces, es bello, es bonito, pero es escandaloso. Cuéntale del barco que escuchaste anoche con música. Ay, ese barco tenía luces y yo estaba como primero, ¿qué es esa música? Y yo pensaba que venía del teléfono de mami. Pero era el barco. Y tenía luces. Ajá. Es que mira, les voy a mostrar algo. Muéstrale a la gente. Ya va. Amalia Victoria se los va a contar. Mira, está pasando un barco en este momento. Mira. Este es un barco. Creo que este es el mismo que creo que vi ayer. Y mira, por allá salió. Yo vi un barco por allá y yo no sé por allá. Y yo vi un barco ahí y yo no sé por ahí. Pero así sería la música tan alta que el barco se escuchaba aquí arriba. Vamos a salir en barco. ¿Quieres salir? No me da miedo. ¿Te da un poquito de miedo? ¿Tú la otra vez fuiste conmigo? Sí, pero porque era salvo y no lo pusimos en la parte muy honda. Porque a mí me da miedo los tiburones cojurilos y ojos. Mira, para la gente que nos está preguntando. ¿Estamos en Miami o estamos en España? ¿Dónde estamos? No. Estamos en Miami. Pero ustedes, si me ven de España, si me ven de todo el mundo. Yo ya casi fui a casi en todos los lugares. Pero todavía no fui a Venezuela. Pero cuando vaya ahí, todo el mundo me puede llamar a ver una chiquita, mi pedacito de luz. O María Victoria. Y también a las personas de España y de todos los lugares. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. ¿Vieron qué bello está el día? Sí, está muy bello. Oh my God. Es demasiado. Y allá podemos caminar al lado como de... Sí, de donde están los edificios. Eso es lo bonito de Brickell, que se puede caminar. Mira, y para la gente que me pregunta que si esto no es de dieta, les cuento algo. Pedí pan gluten free con pavo. Esto no tiene mantequilla, no tiene nada. La niña hoy ya les dijo que ella no suele comer mucho panqueca ni bacon. Pero hoy que estamos en el hotel... Mira lo que me compró mami. De España. Es una bella, la bella de princesa. Jugueterapia, de la marca Jugueterapia. Ajá. Y huele muy rico, huele a coca y cuélelo. Huele rico. ¿Cómo se va a llamar la niña de Jugueterapia? Se puede llamar princesa. Bueno, princesa no es un nombre. ¿Princesa solo puede llamar a alguien como cuando es como una princesa o cuando jugamos princesas? ¿Qué niña más bella están diciendo? ¿Ese es para ti o para la muñeca? ¿Darney? Para ti. Para ti, para ti, para ti. ¿Qué nombre le ponemos a la muñeca de Amalia Victoria, señores? Hoy es importante hablar de eso. Hay tres, cuatro, hay cinco nombres. Lizzie. Eh, eh, Lizzie. Snowflake. Oreo. No, no Oreo, no Oreo. Sí, me entiendo. Oreo es la gallina. Oreo es la gallina. ¿Qué más? Lo podemos llamar Pinky. ¿Pinky? O lo podemos llamar, eh, Alejandra. Alejandra es un bonito nombre. O lo podemos llamar Princesita. Princesita me gusta. Bueno, a mí también. Es el nombre Princesita. Es el nombre Princesita. Bueno. Y aquí con Amalia Victoria, por supuesto, como mi amiguita, mi mejor amiguita, mi favorita. No se lo digan a Bárbara, ¿verdad? Antes, mami, amaba a Bárbara, pero ahora Bárbara ignoran a mami, yo. Qué fuerte Amalia Victoria, es una cosa loca. Mira, dice Yamali que le pongas a tu muñeca Lili. Lili dice que le pongas. Vamos a ver qué más dice la gente, cómo se va a llamar tu muñeca. A mí me gustan ustedes, a mí me gusta estar con ustedes hablando porque siento como si estoy viendo la tele, pero estoy hablando con ustedes porque siempre me tengo que hablar con mi sola. Pero me gusta preguntarle esas preguntas para que ustedes sepan porque me gusta preguntarle muchas preguntas. Y ven a mi cuenta y a YouTube y de mis videos y me den un like precioso. Un like precioso y de eso quiero hablar, de los likes preciosos. Ustedes se imaginan lo bello que serían las redes sociales en un mundo ideal, en donde todo fuera positivo y donde hubiese puro amor y donde los niños encontraran solamente mensajes bonitos que vieran con sus papás, con sus mamás. O sea, qué bonito sería no tener que estar cuidando porque hay gente que no está en las redes en buena lead. ¿Me explico? Eso es lo que yo siempre estoy. Es gluten free. No soy celíaca, como me estás diciendo, Araceli, pero estoy probando una nueva alimentación porque he tenido como rollos en el estómago por los cambios de horario, por la leche, cuando hay alimentos que tienen leche o ciertas cosas me caen mal. Entonces, ¿te ayudo? Ya. Entonces, estoy tratando, en este viaje me porté súper, no comí cosas locas, tomé puro té, estoy dejando los cítricos. Les cuento esto aparte. Bueno, entonces, fíjate que el nombre de este video es como aprender a vivir sin rencores, aprender a conseguir el éxito de una manera linda, tratando de vibrar en positivo. ¿Y cómo se vibra en positivo? Los niños son la demostración de cómo uno tendría que vivir. Los niños son la respuesta a cómo debería ser el mundo. Un mundo lleno de amor, de paz, de cosas bonitas. Y de verdad, yo me inspiro mucho en eso. He vivido tantas cosas bonitas. Ya estoy en casa, estoy en Miami. Digo en casa, en la ciudad donde vivo. Pero no he ido a casa. No he ido a mi casa, porque no he tenido tiempo. Yo llegué de Madrid en la noche del miércoles. Y ella estaba muy cansada para manejar la casa. Entonces, por eso, un día cuando ella estaba en Madrid, ella me dijo que empacaré mi maleta para ir a hacer hotel dos días. Y yo me iba a empacar dos ropas cómodas. Y una que tenía un pineapple por si acaso. Un short y unos vestiditos. Y yo me di cuenta que eso es mucha ropa. Sí. Trajimos siempre mucha ropa. Y a Mela Victoria y yo hemos tomado una decisión. Vamos a tener siempre ropa extra en el carro. Pelucas, fajas, pestañas, maquillaje, muñecos. Porque nunca sabemos si nos vamos a quedar en cualquier lado. Porque fíjate una cosa. Si vamos a acampar, podemos agarrar uno de esos carros como esos de camper. Como de trailer. Sí. Voy. Ay, ya llegó mi amiga que nos viene a buscar porque andamos sin carro. Y mis fuertes y fabulosas amigas bochincheras nunca me desamparan ni me dejan sola. Me estoy poniendo los zapatos. Ay, Dios mío, perdonen, gente. Ya va. Me estoy poniendo los zapatos. Ya va, ya va. Voy, voy, voy. Ay, ¿qué sería de la vida de uno sin las amigas? Tarán, qué guapa. Dios mío, ya vino sencillita. Eso es como cuando uno le dice a una amiga, no, yo ni maquillaje tengo. Y ella viene a todo trapo. Ay, Dios mío, qué sencillita. Cállate. No, no, pasa que está tuya, Jennifer. Chiquita. Ya siento que Amalia Victoria es como tuya. Dios mío. Estas dos, en todos los eventos, se ponen en una esquina a tomarse foto. Sí, verdad. Y cuando no me la pide, cuando no se la pide, ya me la pide a mí. Qué fuerte. Qué fuerte. No, Dios mío. Qué amosa. Mira, sigue comiendo que Jennifer se sienta con nosotros rapidito ahí en la cama. Que todavía tenemos 30 minutos para salir del hotel. Ay, con razón, el muchacho me estaba diciendo que no hay valet parking. ¿Qué cuánto tiempo? No hay valet parking. No, está full el hotel. Ay, manita. Es que Miami es una locura. Miami. Mira qué bella mi amiga, chica. Miren qué bonito mi sombrero de Insalud. ¿Qué les parece? Ay, me encanta. Yo no he abierto esto. Miren qué bonito. Qué belleza. Este amor es divino. Y mi outfit es de my exclusive boutique. Saben que muchas de las ropas que ustedes me ven ahorita, porque bueno, estoy así que quiero deportiva, porque voy directo a la casa, me llega el iPhone 15 y tengo que estar a cierta hora en mi casa. Pero esta mujer es la que me viste muchas cosas de las que ustedes ven acá. Bueno, yo creo que paso semanas vestida de ti. Sí. Es correcto, ¿no? Pero bueno, como les digo siempre, cada vez que tengo eventos de fuertes y fabulosos, y aprovechando el título que le puse a este video, el éxito no es un premio, el éxito no es un viaje. El éxito es que donde sea que tú estés y como sea que tú te despiertes, tú hayas hecho del día anterior y de lo que estás haciendo algo que valga la pena. Eso que te aparte de lo negativo, de los rencores, de las quejas, todos, todos tenemos algo por lo que nos pudiéramos quejar, porque nos aprieta el zapato, porque hay mucho sol, porque huele a pupu de perro, por decirte. No puede la gente vivir en lo negativo, en lo tóxico, en un rencor que yo he vivido. Le estoy diciendo muchas cosas en los últimos días. Jennifer y yo cenamos ayer con mi vida del pasado, con mi gente, mi familia del pasado, mi familia elegida, y ella es mi familia elegida del presente, con mis fuertes y fabulosas, mi bochinchera, que como les digo, bochinchera es un grupo, privado de pocas mujeres y fuertes y fabulosas salió de la inspiración que nos dio ver cómo nos transformábamos cada vez que nos uníamos y cómo podemos transformar corazones y cómo el liderazgo de cada una de ellas hace que más mujeres se decidan a vivir felices, porque yo creo que cuando las mujeres nos sentimos felices, que somos las líderes de casa, podemos hacer que el odio se aparte, porque como entre nosotras somos las que nos unimos o nos criticamos, nos aliamos o nos ponemos en rivalidad, entonces si todas estamos felices haciendo lo que queremos, menos amargura va a haber en la vida, ¿verdad amiga? Así es, mis amores, y lo más bonito, miren, todas somos diferentes, todas somos mujeres totalmente distintas, hasta con diferentes creencias, pero lo más bonito de todo es que nos respetamos. Mira, mira, un deseo, pidan un deseo, pidan un deseo, que cuando se abre el puente dicen que hay que pedir un deseo, eso me lo enseñó a mí, no sé quién en Venezuela, y ahorita como estamos aquí, a María Victoria le encantan los barcos, ajá, 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 mira, está pasando el barco de la publicidad, qué fuerte, se acaba de abrir el, ven, corre, corre, el barco de la publicidad, los que llevan la música a todo volumen, Miami, 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 pero bueno, mi amiga le estaba dando un consejo muy importante. Bueno, mis hermosas, y lo más bonito es, como les estaba diciendo, todas somos diferentes, tenemos diferentes creencias, pero nos respetamos y nos amamos con nuestras diferencias, porque lo más bonito que podemos tener los seres humanos es amar a tus amigas, amar a tus amistades, amar a tu familia, a todas las personas como son, sin querer cambiarlos, porque no somos quién para cambiar a nadie, solamente tenemos que ser, ayudarnos a aceptarnos como somos, y este grupo que nosotras tenemos, de fuertes y fabulosas, todos somos mujeres que vibramos igual, en este grupo no hay envidias, no hay críticas, no hay tiempo, no hay tiempo, porque es que hay una energía tan bonita, una energía tan real, tan auténtica, que yo les invito de verdad, desde mi corazón, que todas ustedes formen parte de este movimiento, que está creciendo cada vez más, que nos estamos expandiendo, que hablan del grupo de fuertes y fabulosas en todo el mundo, en España, en todos los países, ya somos internacionales. Es correcto, porque yo digo una cosa, escuchen esto, cuando uno logra internacionalizar algo, que ahora a través de las redes, por supuesto que ya todo es worldwide, mundial, es porque alguien en alguna esquina de algún rincón del mundo está vibrando para allá, alguna mujer bella, verdad, como Rosemary Catiusca, como Roberta, como todas esas bellezas que están en Costa Rica, en Panamá, en Barcelona, que están en Caracas, esas mujeres que nos siguen, que nos escuchan, que son líderes de familia, mujeres, yo lo que más tengo de seguidoras en todas mis plataformas son ustedes, mujeres, qué bonito aplaudir a otra mujer, qué bonito escuchar a otra mujer, qué bonito imitar lo bueno que otra mujer ha hecho para tú caminar de la mano, eso es bonito, se te perdió el ticket, yo preocupaba por el ticket, el parqueo en el teléfono, Dios mío, porque a nosotros nos encanta grabar el tras cámara, ah, no, lo que va a hacer es eso, pero lo que les digo es eso, yo sí lo he dicho, cada mujer que logre la felicidad interna, cada mujer que logre vibrar en positivo, que ayude a este mundo a que se acabe la envidia, que las mujeres seamos más unidas que otra cosa, eso es maravilloso, y yo te voy a decir una cosa, porque mi movimiento es hecho por mujeres, para mujeres y hombres y toda la familia, porque Fuertes y Fabulosas, por ejemplo, lo que busca es hacer una comunidad, hacer que las mujeres felices de este mundo contagiemos a las demás mujeres que tienen retos, desafíos como todas, y que procuren vivir en lo más bonito de la vida para compartirlo, es dificilísimo no tener un día con un problemita, pero podemos, así como tú sintonizas la radio, que tú vas cambiando de merengue a rock y de pop a swing o de bachata a merengue, cuando usted a alguien le llegue a la primera hora del día con cinco problemas, ay, no hay agua, ay, no tengo plata, es que si tengo para las fotos, no tengo para el carro, estoy poniendo ejemplos que todos hemos escuchado, transforma el mensaje, porque de pronto el dueño de Amazon tiene también un problema el día de hoy, la gente que creó el nuevo iPhone 15 seguramente tiene un problema hoy y no es de dinero, entonces, ¿para qué agarrar y estar con lo negativo si ya es suficiente un periódico, si ya es suficiente el noticiero? Pero, es lo que les digo, ustedes pueden decidir qué contenido pueden consumir, y todo es importante, hay que estar actualizado, perfecto, pero porque yo voy a saludar a Jennifer contándole la primera noticia mala que yo vi hoy, a veces la guardo, las noticias malas, para después hablarlas desde lo positivo y ver qué nos deja eso que pasó en tal lugar, o cómo podemos agradecer más la vida, cuando tú ves que hay gente sufriendo en un hospital, me explico, hay veces que somos tan, eso, poco agradecidos, que el éxito, Rosa, el éxito, Emiliana, Gracia, Carla, Mar, Lucy, Lumi, el éxito no es lo que nos pasa, no es los resultados, el éxito es el camino con el que vamos hacia esos resultados, en serio, en serio, se los digo, yo ahorita estoy en el descubrimiento y en la musa de mi tercer libro, que creo que va a ser el libro, como que el libro que siempre estuve buscando, porque mi primer libro, que lo amo, Dime qué posteas y te diré quién eres, son mis anécdotas de cómo las redes sociales transformaron mi vida, el segundo libro es un confesionario, es un diario de lo que viví en pandemia, si ustedes leen a esa Carolina, no tiene nada que ver con esta, a veces me da mucha emoción y mucho sentimiento pensar en la transformación con la que Dios te va llevando en el camino de tu vida, yo cada página que estoy escribiendo de fuertes y fabulosas, el libro, son como estoy en el avión y estoy escribiendo, estoy en algo y lo estoy escribiendo para transportarlo ahí a una página y lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando, no me voy a apurar, voy a vivirlo, a vibrarlo, a mí me gusta escribir en las madrugadas, el otro día me preguntaban, pero tú no duermes, cuando ustedes vean que mi teléfono, las personas que me tengan en WhatsApp o las personas que me tengan aquí en Instagram o en Facebook, en TikTok, lo que sea, me vean, es porque estoy escribiendo, estoy creando, estoy plasmando en el papel lo que les digo y una vez en la Universidad Central de Venezuela, mi profesora de uno de los periodismos, de Periodismo 1, durante cinco años, ella era muy buena, era maravillosa, pero a mí, ella siempre me criticó que yo escribía como hablaba y que un periodista debería conservar la neutralidad y tratar de escribir sin adornar tanto las cosas. Yo le agradezco tanto a esa profe que me haya dicho eso para yo nunca repetirlo, porque yo lo único que quería era que cuando la gente me leyera sintiera que me estaba escuchando. Yo soñaba con que la gente que me leyera en un periódico, yo me dediqué mucho al periodismo impreso durante el inicio de mi carrera, me dediqué con el deseo de hacer televisión, con la convicción de que eso que yo escribía iba a trascender a otro ámbito de las comunicaciones. Y, ¿saben algo? Yo quiero que cuando ustedes me lean, me escuchen. Por eso, cuando hice mi primer audiolibro, el audiolibro de Dime que posteas y te diré quién eres, que lo pueden encontrar en Amazon, cada página que grabé, la grabé desde el corazón. Claro, estaba yo muy brava, estaba yo muy molesta, estaba yo todavía con ese... Yo estrené, lancé ese libro en abril 2020 y a mí me votaron de donde yo trabajaba en julio de 2020 y yo reedité el libro, gasté otra vez otro montón de plata. Grabé el audiolibro luego de que había pasado lo que pasó que me votaron y la versión que salió grabada en el audiolibro es la versión que venía del dolor. Por favor, cuando ustedes lleguen a ciertos capítulos, ciertos capítulos van a demostrarles a ustedes que yo he cambiado. Yo les invito a escucharme en Dime que posteas y te diré quién eres. La parte que más me gusta de mi primer libro fue la parte que yo le conté a la gente del día que mi papá trascendió, hizo su transición, se fue al cielo. Ese capítulo, cuando lo grabé en el estudio que lo grabé, el director, el técnico de sonido, había un silencio, él no interrumpió. Él lloraba conmigo desde afuera. Porque ese capítulo, ese pedazo de ese cuento, es imposible no contarlo de esa manera. Ojalá que me lean. Yo sé que ustedes me ven mucho por Facebook, pero me encantaría que me leyeran. Esos dos libros soy yo. Es María Carolina Sandoval ahí. Capaz que voy a buscar la firma. A veces cuando uno firma un libro tienes que buscar tu nombre. Pero es que a mí me bautizaron como María Carolina Sandoval Guzmán. Entonces tal vez Fuertes y Fabulosas se merece mi nombre completo, ¿verdad? En fin, me da un montón de emoción. O sea, no sé si ahorita me da por llorar todo, pero de alegría, chica, de alegría, de alegría, de alegría. De alegría. Me dan ganas de llorar de alegría porque es que Dios manda mensajes. Si ustedes supieran la belleza de mujer que es Carolina, si ustedes supieran lo sentimental que es, porque es muy sentimental. A mí me tienen aquí los ojos guaditos también. Pero ella es una hermosura de mujer. Dese siempre la oportunidad de conocer a las personas. No juzguemos, no critiquemos, amémonos, aceptémonos como somos. Esta mujer vale oro. Y tú también, y tú también, y tú también. Y de verdad que te amo, te admiro, te respeto. Yo le doy gracias a Dios por ti. Yo le doy gracias a Dios aquella vez que me escribiste por Instagram y que en otro momento de nuestras vidas nos unimos por algo y terminamos en otra cosa. Sí, qué cosa más linda, qué cosa, qué experiencia. Hemos vivido tantas cosas, chicas, en todos estos meses, pero son cosas que han alimentado nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra amistad. A noche Carolina me decía esto tan lindo. Total. Qué lindo como estamos alimentando, cultivando esta amistad. Y dándole como pasos sólidos al siguiente nivel de la amistad porque la amistad es muy cercana a la hermandad. Sí. Son hermanas elegidas. Exactamente. Ok, y yo lo agradezco porque yo lo único que le pedí a Dios es que me pusiera gente que me sume, que vibre conmigo para el mismo lado y que si me tiene que decir un día algo, me lo diga y yo siga aprendiendo. Así de simple. Me tengo que ir del hotel. Nos vamos a ir por ahora. Gracias, quería compartirles que todavía estaba aquí. Cuando llegue a la casa, seguramente mañana seguimos hablando. Tengo que desempacar y bueno, hacer muchas cositas. Mañana tal vez les cuento sobre una historia de éxito también de otra mujer fuerte y fabulosa que tiene una industria maravillosa. No le tengan miedo a la industria que manejen. Hay veces que un trabajo te lleva al otro. Y mañana cuando conozcan la historia de una mujer y de una empresa que es de limpieza, cosa que hice en Estados Unidos, limpie en Estados Unidos, limpie una casa, limpie vómito de perro, me humillaron, me enseñaron, aprendí, leí mientras limpiaba, hice muchas cosas. Yo siempre que escucho a la gente con esas historias digo, wow, qué maravilla. Y ahora, mi amor, teniendo el Instagram y teniendo un montón de ejércitos de mujeres que quieren trabajar en lo que sea para alimentar a su familia, el trabajo dignifica. Ningún trabajo le tiene que dar pena a nadie. Así es que usted, pa'lante. He visto mucho dueño de restaurante millonario, multimillonario, atendiendo y llevando carne. Empezaron lavando platos. Empezaron lavando platos. Empezaron lavando platos. De dónde Dios nos levantó. Así es. De dónde. No olvidemos nunca eso, porque si no olvidamos nunca eso, nunca vamos a perder nuestra esencia. Exactamente. Mi mamá siempre se preocupa mucho por lo de yo no pierda la esencia, ¿no? Y eso es importantísimo, que usted le diga eso a sus hijos. Si usted logra éxito antes de que sus hijos sean adultos, con Amalia Victoria yo lo he hecho para que ella todo esto que nos pasa tan bonito, toda esta popularidad, todo esto que es tan llamativo, yo quiero que ella siempre conserve sus piecitos sobre la tierra y que sepa que esto nos lo dio Dios, este don para ayudar. Termino de comer mi amor, yo siempre quiero que ella sea una niña que viva cosas normales, que esté atenta siempre de la felicidad de la gente que nos ama y nada los dejo porque tengo que recoger las cosas para que no se me olvide nada y Amalia Victoria para que no nos regañe el vale parking, los quiero mucho, gracias por el cariño y nos vemos en el espejo. Vibren bonito y quieran a su gente bonito, gracias y si no me sigues todavía en Instagram, estoy ahí en arroba venenosandoval, chao, besos Mar, besos.